mmm, mmm, mmm ay ay Ayy, ay un saludo para el señor Don Mascalón Don Mascalón, que tal Mascalón, esa de, que mascape Mascalón, no es masica yo no, yo digo, no, de repente hay un error ahí, ¿no? no sé carlitos, realmente, no te entiendo muy bien lo que me dices porque básicamente como tienes unas, unas, unas comidillas hay entran, unas comidillas no tienen nada que ver unas comidillas ya que, don Marto, don Marto Gili no sé Marto Gili, bueno 엄청 Sino que es descubrir Y eso que tú estás leyendo bastante Ahora estás leyendo Rencito La gente piensa que tú eres un inculto Es un personaje ¿Ya? ¿Qué es Renzo? Eso me riza culta, ¿no? La gente piensa que eres un inculto Pero eres un personaje, ¿no? El de Chico Sonso El del descuidado El del malogrado Que todo lo piensa en la cuchillada El del Chico Brasher Le encanta el cripicío ¡Carnoncho! ¡Carnoncho! Me está quemando Me está quemando ¿Cuál es el libro que está leyendo De Gabriel García Márquez? Ah, Vivir para Contarlo Vivir para Contarlo Es una bonita autobiografía De García Márquez Bueno, de las épocas de su niñez Precisamente el nombre de la vida Vivir para Contarlo Correcto Pasaje de la vida Pasajes de la vida De Gabriel García Márquez Correcto que sí Muy buen libro Mira, ¿y sabes qué? ¿Sabes cómo llego a este libro? Sin querer queriendo Porque a mí me gustan Los libros de García Márquez Pero cuando fui a la librería Me decían que Ya los comerciales La clásica Crónicas de una muerte anunciada Cien años de soledad Eso ya se habían acabado ya Porque como justo acaba de fallecer Este García Márquez A todo el mundo se le da por leer Pero los comerciales Pero los que recordaban en el colegio Entonces vi un libro así Que no lo había visto mucho Y este de acá Ah, no, ese es una bonita historia De él con su mamá Ay, pum, me lo llevé Chapaste eso, chapaste Estamos bien, bacán con ese libro Ahí te lo va a pasar, caronchita No, no, ya lo leí Rencito Winter Ah, no, ya no te preocupes Entonces me lo quedo Lo vendo Ya lo leí Lo vendo Para contarlo Buenazo Lo que me sorprende Le pasa hablando con una amiga Sí Me dijo, tú lees Sí, bueno, cuando puedo, ¿no? Claro Y me dice Y yo le digo Quiero leer algo ¿Qué me recomiendas? Le recomiendo unos cuantos libros Ella me recomendó también Me dijo, buenazos esos libros Yo creo que también pasa Por el tipo de lectura que te guste Le digo, pero Ahora que está de moda Leí Gabriel García Márquez Que es básico Leí Gabriel García Márquez Lógico, pues Y me dijo, no Alucina, mijo Alucina que leí Leí 100 años de soledad Y en la página 40 Ya tiré la toalla Y dije, bien grueso 100 años de soledad Claro, pues Y bien raro, ¿no? Que alguien tire la toalla Con Gabriel García Márquez Sobre todo porque él te atrapa 100 años de soledad Es básico para cualquier doctor Se lo recomiendo Básico, o sea Que no haya leído eso, hermano Es como que si nunca te había comido Un tumoco chivolo Es más Atención a los que son fanáticos De García Márquez Quien lee este libro Que te digo Vivir para contarlo Entiende el porqué De la palabra Macondo Del nombre Macondo De varios libros de García Márquez Ahí nomás Ahí nomás No, es que recién me di No, es que Macondo Ay, Macondo Ay, Macondo Ay, Macondo Ya vamos, recitamos Ya la queremos pegar de cara No, somos un par de Pirañas en la rada Y el último condorito También está buenazo Ya no, el último condorito Cuando Don Chuma se acerca Le hizo una garganta de lata Con Fanola Con Fanola Y Checopete No, Fanola Fanola Perdón, Fanola Checopete Huevo Duroy Come gato Oye, tomate Oye, ahí viene cortadito Bien, el tema del día Es el siguiente Ya que habíamos hablado Del gallo El polvorete Se echa su polvorete Ay, 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 Dios mío Vamos, un tema parecido Ya que va por ahí A ver, Carlonchito Vamos ¿Qué es lo primero que dices Después de un chiquitingo? Uy, hermano ¿Qué es lo primero que dices Después de un chiquitingo? ¿Cómo me sacas esos temas, Carloncho? Te voy a pedir, por favor Todos tienen una frase que decir Y me cuentas Ay Y en el tema del día Entrego dos pases dobles Para el Festival Barrio Latino Con el Príncipe de la Bachata Prince Royce y Daddy Yankee Que pronto extrañan el Perú Gracias a moda te mueve Ahí te voy a poner ese ejemplo Te mato Ay, recito No tiene nada que ver, hermano Ahí sí me vas a disculpar, Carlonchito, hermano Pero tiene totalmente que ver, hermano Te estoy diciendo No, 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 no Carlos No me digas así, Carlonchito No te me pongas sin grido No te me pongas sin grido Ah, na, 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 na Ah, na, 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 na Listo para el tema del día Música 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 Bueno, nos quedamos collados A que terminen esos muchachos No, no, no Bien, llegó el momento Todos hemos pasado por esta experiencia Bueno, todos los que ya hemos tenido Cierto tipo de actividad corporal Ahora vamos a ver ¿Qué es lo primero que dices después de un chiquitín? Exactamente ¿Qué es lo primero que dices después de un chiquitín? Ay, qué rico Siempre habrá una palabrita No creo que te quedes mudo No creo que te quedes callado O callada ¿Qué dice él? ¿Qué dices tú, flaquita linda? ¡Flaquita linda! ¡Flaquita linda! Compartíle nomás, Rincito Winter 4388860 www.moda.com.p En el Facebook Como Radio Moda Dale like, comenta y comparte Y además, mi querido Rincito Wangester Eso no es todo ¿Ah, no? Hay más Estamos en la cuenta de Twitter ArrobaModaFM Y arrobaGarlonchoDeModa ¿Qué hay? ¿Qué es lo primero que dices después de un chiquitín? Bienvenidos al tema del día Entradas dobles para que estés en el concierto Festival Barrio Latino Con Prince Royce y Daddy Chanky Hoy además premiamos al oyente del día Ay, ay, ay Con el mejor comentario El tema de hoy es Moda Te Mueve con la música que está de moda ¿Qué es lo primero que dices después de un chiquitín? Somos Moda Te Mueve ¡Dariyanqui, yanqui, yo! ¿Dariyanqui, yo? ¿Dariyanqui, tú? No, Dariyanqui, él Ah, no, 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 Dariyanqui, ellos Dariyanqui, vosotras ¡Asa! Tranquilo, oye Wangester Dile al señor desesperongo Que no se desespere, mano No, es que lo que pasa es que Yo trato de decirle Pero ya ves cómo es ese señor desesperongo, Carloncho Tranquilo, el señor desesperongo, hermano ¿Dónde desesperongo? Ya pues, por favor, si ya estamos Por favor, ¿dónde desesperongo? Ese señor desesperongo Que le piden un poquito más hacerse desespera Tranquilo, así es el trabajo Hay días que tienes que cargar 10 cajas Hay días que cargar 40 cajas Ah, claro Hay días que el camión repartidor Llega un poquito más tarde Y así es el trabajo Por favor, señor desesperongo Así es la vida El tema del día ¿Cuál es, mi querido Wangestere? ¿Qué es lo primero que dices Después de un rico chiquitingo? ¿Qué? O sea, es un chiquitingo ¿Qué? www.moda.com.pe Concentrón y al señor concentrólogo Que venga conmigo I'm too sexy for my shirt Too sexy for my shirt So sexy it hurts And I'm too sexy for my land Too sexy for my land New York and Japan ¡Qué tracala, Rencito! Sobre todo los tuiteros, Rencito Oh, Dios mío, ya sabes Arroba Carloncho de moda Por favor, para que comentes Sobre, estos tuiteros son, pero ¿qué? ¡Tuiteritos! ¿Sí, qué tuiteritos, Rencita? ¿Qué tuiteritos que son, eh? ¿Qué tuiteritos, Rencito, Rencito? Sí, te mente El tema del día es ¿Qué es lo primero que dices después de un chiquitingo? Ajá En el Facebook Dale like, comenta y comparte Correcto Además, en el hashtag ¿Qué dices después de un chiquitingo? Ese es el hashtag Correcto ¿Qué dices después de un chiquitingo? Hashtag Ay, ay, ay ¿Qué dices después de un chiquitingo? Hashtag Ese es el hashtag Correcto No, ¿qué dices después de un chiquitingo? Hashtag No, no, no Ese es el hashtag En el Facebook como Radio Moda www.moda.com.p Y nos llamas al 4388860 ¿Cuál es el tema del día, Renzo? Que la gente está como loca ¿Qué es lo primero que dices después de un chiquitito? I am too sexy for my love Too sexy for my love Loves ¿Qué tal tracalada? Estas son las muestras Hay algunos sumritos de tono que no los voy a leer, obviamente Lo más Ahora, si son picarescos, sí los leo Claro Dice Carloncho La última vez que yo he tenido un chiquitito a mi flaca le dije Hala, mi amor ¿Selfie? Ay, ya Él es así Me agarró el motivo del momento A ver A Jonathan Avalos Bloqueado por malcriado Bloqueado, hermano Ah, no También si se pasa mucho Automáticamente la máquina lo bloquea No tiene que ver nada con nosotros A ver Yohan Hugo Bastides Ah, su Qué rico, por Dios Carloncho Yo lo único que digo es A su mente Carloncho Dice Brunela Después de tener un chiquitito con el último chico con el que sube Digo A nada No se le dice salen porque es el suicida A ver Jordan 13 dice El payaso está feliz Ahora sí A dormir, caracho ¿Qué? ¿No te vas a la mar hoy? Una lavallita por lo menos Pasa de un tramo Pasa de un tramo Carloncho Lo primero que digo después de un chiquitingo ¿Dónde está el papel? ¿Cuál es el tema del líder, Rencita Buena? ¿Qué es lo primero que dices después de un chiquitingo? A ver, voy a leer uno cuando es Twitter, ¿ya? El castaje ¿Qué dices después de un chiquitingo? Correcto Todo junto A ver, Rosy en arroba Rosario Lisbeth dice Carloncho Yo lo que siempre digo cuando termino de hacerlo con mi enamorado es que ya A ver, ¿verdad qué? Regolosita 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 A ver, Anthony Paucar en arroba Tony888 En el Twitter, arroba Carloncho de moda Carloncho, lo que yo digo después de un chiquitingo es Ya mi amor, ahora sí Voy a apagar mi cámara ¡Ay! ¡Ay, ya! Eres de estilo, verbé Eres filmativo Carloncho, Gino Contreras Yo cuando termino le digo Ya mi amor, ahora sí tengo ganas de tragar ¡Ay! ¡Qué cerdo, loco! El amor, después... Ay, que te hacía... Es que en la cama, todavía quiere comer en la cama, todavía Esto trae mi lomo acá en la cama ¡Ah! Qué asco, ¿no? Qué asco Catalina Calderón dice Carloncho, lo que yo digo siempre es Quiero más No, no, no Echate agua, echate agua Uy, Carolina, mira la fotito de Carolina ¡Ah, sumate en su punto, por el amor de Dios! Su poquito de caramá Espera, Rincito un poquito Uy, Rincito le cambió la cara ¡Ten su puntita, ten su puntita! Y ha cambiado la cara al señor Rincito Winder Me han brillado los ojos, me han brillado los ojos Y no es por el lío, no es por el lío ¿Qué es lo primero que dices después de un chiquitingo? ¡Hashtag! ¿Qué dices después de un chiquitingo? ¡Todo junto! A ver, Antonio Toxa dice Ah, no, no, perdón Kido Catacora Mira, me ha mojado toda la cama ¡Ay, qué bote! ¿Qué tal con una pichilona? ¿Qué cosa? Jenny Ruiz, lo que yo digo es Te amo, mi amor ¡Japé! ¿Y tu pareja qué dice? ¿Y tu pareja qué dice? ¿Y te he dicho que estaba en ese compromiso? ¡Ay, qué bote! A ver, Max dice Ahora sí voy a dormir rico A ver, Bernardo Bajezinga ¿Qué es lo que dice después de un chiquitingo? ¿Qué es lo primero que dice? Carloncho, yo cuando termino digo Ya, ahora sí Vete Allá hay gente que le gusta dormir solo A ver, Cecilia Mi amor, me ha dejado como un trapo Pero un trapo feliz Luis Argomedo Cruz dice Yo le digo Qué rico ha estado, mi amor ¿Vamos al chifá? Ah, ya, después es chifita Hay gente que le gusta comer Es doble chifá Chifó y después chifá Chifó y chifón Chifó y chifá Ay, ay, ay Después de postes, su chifón Su chifón ¿Cuál es el tema del día? Cuéntale a la gente, Renzo Winter ¿Qué es lo primero que dices después de un chiquitingo? Después vamos a contar nosotros qué es lo que decimos, ¿ah? Correcto Bueno, dependiendo de la ocasión Con quién es el chiquitingo también Ay, ay, ay Depende de cómo haya estado también Si es ocasional Si es tu pareja Si es por la chica Si es por el muchacho Ay, ay, ay De varias maneras, mi querido Rencito Winter 828 Moda ¿Cuál es el tema del día, mi querido Guanquistirirí? Carleonchito, que es lo primero que dices después de un chiquitingo ¿Te acuerdas de eso? Ah, pero Bueno, por favor Mantecámonos en la hierba Esas cosas hay que publicarlas Esas cosas hay que publicarlas Esas cosas hay que publicarlas Bueno, y se habrá gente que especulará Que especulará sobre nosotros Que paramos juntos de arriba para abajo Yo río, yo me río de eso Y he escuchado muchas, muchas veces A esa gente que dice No, estos chicos se hagan cross country Y después seguramente se van ahí a mountain break ¿Qué es el secreto de la montaña? Jamás, hermano Jamás, hermano Jamás, hermano Cuidado Nosotros somos bien machos, hermano Bien, machos ¿Quién ahí sería Handleger? Ya, pues yo puedo hacer No, no, no No, no, no Flojerete de pato Flojerete de pato Jamás, hermano ¿Qué es lo primero que dices después de un chiquitingo? Ajá El hashtag ¿Qué dices después de un chiquitingo? Ese es el hashtag Arroba carlonchomoda Arroba moda FM En el Facebook como Moda FM Como Radio Moda, perdón Correcto Dale like, comenta y comparte Me da miedo Me da miedo liberar teléfonos, carlonchito Y que la gente nos llame al 438880 Libera, Lorenzo, libera Tengo un miedo Porque la gente se manda, carloncho Se manda de a cheque, por favor ¿Qué es lo primero que dices después de un chiquitingo? A ver, Antoinette Ajá Antoinette dice Otra vez y no llego Uy, qué difícil es complacer a una mujer Por el amor de Dios Está chiquita, Dios mío A ver, Maricita loquita Dice, te amo, mi vida Así, ¿no? María Alejandra dice Esto se tiene que volver a repetir Ay, ay Dame cinco minutos para recuperarme Ay, 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 María Alejandra Por Dios Ay, María Alejandra Ay, Dios mío, María Alejandra Anota la placa Apúntame la placa Ay, hermano Te estoy diciendo que el brillo En los ojos hacen por el hilo Acer, anota esa placa, Rencito Ya está apuntada, está apuntada A ver, Bianca ¿Qué es lo que dice muy chiquitingo? Otra vez, otra vez Ay, ya Ay, ya Es bueno, no Este es muy malcriado A cuenta, pues hermano De Jamie Jamie Andrea ¿Qué dice Jamie Andrea? No, es muy malcriado Carlos Chita Cata de dorar la píndola Como ya está Con su brava, por favor Amor, ¿tú crees que me inflame? ¿Qué? ¿Qué? Me ha pasado, me ha pasado No, no, yo voy a hacer cosas No la voy a leer No, bueno El caso de la día es real Me está muy triste, mía Tranquila A ver, Mari Carmen Talledo No me digas que Me tengo que ir Antes que llegue tu vieja Uy, yo también he hecho una policía Cuando era psicóloga Licenza Nazar Que es lo primero que dice Ya me voy A ver, Melissa Simón de Palacio Ya, ahora sí No me jodas más Ay, imagino que el enamoradito De estar ahí atrás todo el día Max Mercedes dice Papel Ya, ya lo dije Lógico A ver, Jefferson Carlón, che, yo digo Yo, mi amor Tú irás a qué hora Empezamos el segundo round Ya, ve Ya, ve Ya, ve Jefferson, ve Te ve con tu pastillar Eres corto tiempo, ve Te ve con tu pastillar Ay, ay, ay Pero está ahí con el tío Con el tío Pitufo, ve Te ha ido con el tío Pitufo Ay, ay, ay 4388860 Vamos con un par de llamadas al aire Rencito, ¿qué te parece? Ay, Dios mío Qué miedo, Carlón 4388860, por favor ¿Qué es lo primero que dice Después de un chiquitín? Ay, no, Río El hashtag ¿Qué dice después de un chiquitín? Vamos a la tendencia, Renzo No sé qué está pasando La gente ya está recondo Tendenciosa, caroncho Estoy tranquilo nomás, hermano Porque la gente está mandando Pero estoy intento en los comentarios Estamos en el tema del día Moda te mueve con la musical ¿Qué está de moda? ¿Qué es lo primero que dice Después de un chiquitín? Eso sí, suave, apure el horario Suave, muchachos O sea, no se rayen Hola, moda Buenos días Hola, caronchito ¿De dónde llamas? Desde el surco Hola Eres pícara, pues ¿Cuál es su nombre, bebé? Me llamo Maritza Maritzita, pues ¿Y quién más? A ver, Maritzita ¿Qué es lo primero que dice Después de un chiquitín, Maritza? ¿Qué? ¡Tén rápido! ¿Cómo lo quemas a tu enamorado? ¿Cómo lo quemas? Mentira, dice el otro ¡Ay, mira! Está mi postre Está mi postre Él es Maritza ¿Y tu enamorado qué dice? Yape Todos los días Todos los días Arroja un pollo aburre Porque malona Pero nunca se llega a malona Con tu enamorado Qué tan rabia Qué abusiva ¿Cómo le decís eso? Delante Nunca diga esas cosas De los hombres ¿Qué pasa? Hola, buenos días Son así Aló, aló, Carlos El chito Carlos el chito ¿El chito? ¿El chito? A ver, ¿qué es lo primero que dice Después de un chiquitín? Ay Carlos el chito, yo te digo Ya ves, mi amor Yo te dije Me decían el negro sin chista ¿Que te decían el qué? El negro sin presa Manito ¿El negro sin presa? ¿Qué chiste para amor? El negro sin presa El negro sin presa ¿Y quién te puso ese apelativo Cuando estabas en el pabellón 8 En Sarita? ¿Qué es lo primero que dice Después de un chiquitín? Chiquitín 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 Aló, buenos días Aló, sí, buenos días ¿Cuál es su nombre? Sí, buenos días Sí, bueno, gracias por llamar ¿Cuál es su nombre? Fátima A ver, Fátima Cuéntame, Fátima ¿Qué es lo primero que se dice Después de un chiquitín? Estoy llamando desde Tacna Ah, qué lindo Tierra, hermosa Herói, que Tacna Lo máximo, Tacna Gracias por llamar desde Tacna En los 100.5 Cuéntame Cuéntame, Fátima ¿Qué es lo primero que se dice? Lo primero que le digo Mi amor Apúrate que yo está Prima de mi marido ¿Qué es lo primero que se dice? ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, chiquitín! ¡Muy bien, chiquitín! ¡Apúrate que estamos Y a mi marido Aló, buenos días Ya, la gente ya agarró Carril ya ¡Aló! ¡Hola, Carlonchito! ¡Calanchito te fue! ¿Y quién va? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¡Oye, qué bonce! ¡Qué básico este! Te esconde muy básico ya ¡Hola, moda, buenas mías! ¡Aló, Carlonchito! A ver, compadre Sácame una creativa, Pecemano Una de las tuyas A ver, una de las tuyas ¿Qué es lo primero que dice Después de un chiquitín? ¡Para, carajo! Que tengo aquí a trabajar ¿Con quién te has metido? ¡Con una pendeja! ¡Qué bonce! ¡Oh, desgraciado! Que tú tienes que parar Pero, pero, pásala vos ¿Para qué están los amigos? ¡Chiquitíngo! ¿Para qué están los amigos? ¿Qué es lo primero que dice Después de un... ¡Chiquitíngo! 4, 3, 8, 8, 8, 60 Arroba, carnocho de moda Arroba, moda, fm En el facebook como Radio Moda Suerte para todos Continuamos con el tema del día Mi querido Rencito Huanque ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es lo primero que dice Después de un rico... Las vacunas son mi mejor escudo Sí Recuerda que la vacuna contra la influenza Se aplica a Niños menores de 3 años Correcto Adultos mayores de 65 años Correcto también Niñas embarazadas a partir del cuarto mes de gestación Sí Y personas con enfermedades crónicas Como la obesidad mórbida Ajá Info Salud al 0800-108-28 ¡Gracias! Linsa Ministerio Salud Correcto Sexy Hoy nuestro móvil es en Trujillo ¡Atención Trujillo! Hoy estaremos en la Universidad Central Vallejo Y en la Academia Kepler Así que espérennos En Trujillo responde Moda te mueve ¿Qué es lo primero que dice Después de un chiquitín? ¡Ay, mamá! Ahí tengo algunos que estoy repiteando A ver, a ver, a ver Aquí en el Twitter Cámbiate rápido Que ahorita vienen mis viejos Ahí, ahí Este va Alexander Edwin Carroncho Lo primero que digo Después de un chiquitín Le digo a la flaca Ya, no te muevas de aquí Dame 5 minutos Y te traigo las píndolas Al día siguiente ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosa! Uy, ese está muy bueno ¡Qué onda! Pero muy bueno Ese comentario, hermano A ver Julián Álvarez Se agarró abajo el Leán ¡Ah, su madre! ¡Qué linda mujer que eres! Nadie me va a creer Que estuve contigo Una colochita Bueno, ¿cuánto te debo? ¡Ay, ay! Ese también se perfila Ese también se perfila Está bueno, está bueno La gente está buena Está frequecita la gente ¿Qué es lo primero que dices Después de un chiquitín Es el tema del día El hashtag ¿Qué dices después de un chiquitín ¿Qué dices después de un chiquitín Hashtag? Arroba carloncho de moda Arroba moda FM En el Facebook dale like Comenta y comparte La publicación www.moda.com.p Y si quieres que tu llamada Salga en el aire ¡Sí! Nos llamas al 4388860 Sí, señor Eres yo Chiquitín Ay, chiquitín ¡Chiquitín! No, no, no No, no, no A ver, ¿qué dicen? El feo, leo rapidito Carlón, yo quiero lo primero que digo Mi marido Escóndete Carlón, chiquitín Al último bobo con el que estuve Bueno, nos pone otra cosa Mira, recito Escucheta Al último bobo con el que estuve Le dije lo siguiente Ah, así que acabaste Tú verás cómo haces Porque ahora me toca a mí Oye, Cholo Ya, cuando te dicen eso, hermano No hay cosa más presionante en el mundo Ya no hay paseo paródico No, nada, hermano Ya Paraguay sale el mapa Ahora, atención Paraguay sale el mapa Habrá Uruguay, Bolivia Pero Paraguay no va a existir Por favor, chicas Nunca pongan nervioso a un caballero En un momento de crucer Porque nunca más se vuelve Que es lo primero que dice Puedo un chiquitín O Carlón Según mi última experiencia Lo que dije fue Tranquilo, mi amor Seguro estás cansado por el trabajo Eso también es peor La condescendencia también es peor Ay, ay, ay No seas condescendiente Estoy diciendo, nomás Qué buena, compadre La gente, la gente es fresca La gente es fresca ¡Chiquitingo! ¡Algo rico! Carloncho, a mí mi flaca me dijo Bueno, la chica con la que salía Después de un chiquitingo Le pregunté, Carloncho Bueno, ella me preguntó Después del chiquitingo Y ahora, ¿qué somos? Yo le dije ¿Somos peruanos? ¡Oy! ¡Qué dulce! Somos peruanos Somos peruanos, ve Démosle las manos ¿Quién pudiera tener la dicha Que tiene el gallo? ¡Rácate a punchichino el gallo! Sube, secha a su moloreto Y lo sacude ¡Aló, buenas mías! ¡Aló, sacocho! ¡Talón, chito! ¿Y quién más? Cuéntame, compadre ¿Cuál es su nombre? Cristian Oconi A ver, Cristian Oconi ¿De qué parte llamas Cristian? De Magdalena De La Chamba De La Chamba Cuéntame, compadre ¿Qué es lo primero que dice? ¿Puede un chico? ¡Tip! Yo le digo ¡Ay, papi! Ahora dame tú ¡Oy! ¡Oy, qué voy escándote! ¡Oy, qué voy herita! ¡Oy, loquito! ¿En qué trabajas? Soy jefa de almacén Ah, de razón que trabajas parado Gracias Papi, dame maquisito ¡Dame maquisito, Dios mío! ¡Por Dios! ¡Yo meto la plata otra vez! ¡Chiquitingo! ¿Qué es lo primero que dice Después de un chiquitingo El hashtag ¿Qué dices? Después de un chiquitingo Así más cortito Nada más Para que todo el mundo Pueda dejar su comentario Llámenos Bloque de más El 438-8860 ¡Chiquitboy! ¡Uno, chiquitboy! I'm too sexy for my car Too sexy for my car Too sexy by far And I'm too sexy for my hat Too sexy for my hat ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días! ¡Hola! ¿Cuál es su nombre? Steven ¡Steven! Cuéntame, Steven ¿Qué es lo primero que dice? ¡Me cagó! Lo primero que le digo Hablo de Ferreñafe ¡Ah, de Ferreñafe! ¡La ciudad de la doble fe! Cuéntame, compadre Yo le diría ¡Ay, mi amor! ¡Me sacaste los demonios! Así yo te diría ¡Sí, mi amor! ¡Ay, mi amor! Hace tiempo era que me busques ¡Ah, de Ferreñafe! ¿Está? ¡Hola, moda! ¡Buenos días! ¡Está calentos! ¡Calentito, pues! ¿Y quién va? A ver, cuéntame Para cerrar ese bloque contigo Cuéntame Yo le diría Le diría, mi amor ¿Estás viva? ¿Cómo, cómo? Yo le diría, mi amor ¿Estás viva? Y si yo fuera tu amor Te diría ¡Claro, pues! Con esa cosita ¿Tú crees que me voy a morir? ¡Che, que tengo! Maduro ¿Qué pasa? Hay una señora Que quieren hablar Ándale la puerta Gracias, joven Gracias, por favor Gracias, Dios mío ¡Vecina! ¡Hola, vecina! ¡Ay, vecina! ¡Préstame tu pie de chancarajo, vecina! ¿Qué pie de chancarajo Se la boté hace rato, ya? ¡Ay, me estás negando ¡Qué atorrante de vecina! Oye, tú toda la vida Tú me pides azúcar Yo si te presto, carajo Oye Ni más contigo No me voy a morir ¡Pá eso! ¡Pá eso presta! ¡Pá llenarte la boca! ¡Pá llenarte la boca de decir nomás! ¡Estoy pidiendo préstame la tabla Y le pide chancar el ajo ¡No me quiere prestar! ¡Es que ya no! ¡No vení mi marido Que es camionero Tengo que hacerle ahorita Su arrocito bien rico ¡Quiero chancar el ajo! ¡Ay, no te quiere chancar otra cosa! ¡Le quiere chancar tú! ¡Cállate la cabeza! ¡Cállate la cabeza por portarse mal seguro! ¡No! ¡No te voy a portar mi moledor, mi chancador Porque ya no tengo ¿No ves que ahora uso mi sobrecito? ¡Mira, agarra! ¡Ay, oye! ¡Se aseguró tu sobrino Renzo! ¡Eso sobrincito! ¡Déjalos, déjalos ahí! ¡Oye! ¿Qué te pasa con ese sobrino Renzo? ¡Qué tan lindo mi sobrino! ¡Es la universidad! ¡Dala universidad! ¡Ay, estudioso! ¡Es estudioso! ¡Es el orgullo del barrio! ¡Va a ser ingeniero químico! ¡Sí, pues! ¡Sí, también me dijeron que iba a ser ¿Cómo se llamaste? ¡Ingeniero de ecología! ¡Oye! ¡Qué dulce! ¡Ya te vas por la tendencia! ¡Tendencio a ser! ¡Ya, bolivia! ¡Me voy a pedir otra vecina en esa torre! ¡No, no, no, no! ¡Pero, no, no! ¡Escolocada! ¡Ay, esta chica es una veleta! ¡Una veleta! ¡A ver qué pasa! ¡Si me estás llegando! ¡No! ¡Te estoy diciendo que tomes este sobrecito de deliarroz, pues hija! ¿Y qué es coche deliarroz? El nuevo sazonador que no necesitas ni ajo ni sal ¡Es una maravilla deliarroz! ¡Yo no sabes! ¡Sí! ¿Que te sobrecito? ¿Pero qué tengo? ¿Qué más agua? ¿Qué más agua? Mira, tu agüita tu aceite ¡Y listo, pues hija! ¡Qué fácil, ¿no? ¡Oye! Deliarroz del sazonador con agua y sal ¡Ya viene listito! ¡Por casero, chinito lindo, mi amor! ¡Dame mi delarroz! ¡Dale, chico! Y de ahí te pago de ahí te pago como sabes ¡Ya sabía como pago! ¡Desgraciada! ¡Y todo el mundo te jornó en el barrio! ¡Ay, está una maravilla! ¡Cállate! ¡Anda, gallina vieja! ¡Anda, gallina vieja, hombre! ¡Te salto, gallinita vieja, hombre! ¡Tienes como loco, chiquita! ¡Para la gallina vieja ¡Está por caldo! ¿Qué es lo primero que dices después de un ¡Chiquitengo! ¡Muy, amé! ¡Que no hay gavilán! ¡Que aquí te coma! ¡Que no hay gavilán! ¡Que a ti te coma! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Raca, tapón, chin, chin! ¡El gallo sube! ¿Qué cosas echa el gallito, por favor, dime? ¡Y echa su polvorete! ¡Ay, ay, ay! ¡Raca, tapón, chin, chin! ¡El se sacude! ¡No me llames! ¡No! Nosotros se llamamos ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Qué es lo primero que dices después de un chiquitingo? ¿El hashtag? ¿Qué dices después de un chiquitingo? Arroba Garnoncho de Moda Arroba Moda FM Sí En el Facebook como Radio Moda Correcto Dale like, comenta y compártan Compártan, compártan la publicación Les quiero pedir a la gente, por favor, ¿ya? ¡Puento! ¡Azu, qué tal movil! Bien ¿Te puedes concentrar? Sí ¿Qué piensas? Ya, no te preocupes Yo lo firmo ¿Qué? ¡A ver, Lesslie! Más lo que te demoraste en sacarme la ropa que en hacerlo ¡Idiota! ¡A ver! Cortotí, cortotí fue el muchacho A ver, no, me dice Ya, flaca Discúlpame la pequeñe Discúlpame la pequeñe ¿Esta la has inventado tú, no, Renzo? No Te lo juro que Oye, te lo juro que no, Carlón Yo jamás en la vida Dice Para mí que he inventado Renzo No sé por qué acá está en mi En mi pantalla de seleccionados Carlonchito, hermano Dice que no, hermano Dice ¿Ya ves? ¿Ahora entiendes por qué me gustan tanto los morunos? ¡Chiquitingo! ¿Alguien entendió eso? ¡No, me! ¿Qué es lo que dice después de Chiquitingo, Carloncho? Yo le digo a mi mujer Ya duérmete, bolosa A ver, Carloncho Te voy a decir lo que Lo que ella me dice Y lo que yo le digo ¿Qué? ¿Otro? Ya, aunque sea dame 15 minutos Que no soy Superman Déjame ver una noticiera Una noticiera un ratito por semana A ver, Carloncho Según mi última experiencia Pone la gente Lo que le dije a la flaca Que estudia conmigo Sí Creo que mejor seguimos siendo amigos, ¿no? Nos llevamos mejor así De repente ya se ve Y ahora quiere ser amigo de nuevo Carloncho, lo primero que digo Después de un Chiquitingo es Mi amor, bésame todo lo que tú quieras Pero que no sea en la boca Ya, Carloncho Esto no necesita más 4, 3, 8, 8, 8 Diciendo que la gente Llama en este preciso momento Y se comunica con nosotros ¿Qué es Carloncho? Dice Sí A ver si la para Dice Carloncho A ver, a ver Después de un Chiquitingo Yo le digo a la flaca A su madre No sabía que era fanática De Bob Marley Ella me responde Pero a mí no me gusta el reggae No, lo digo por los dreps abajo 4, 3, 8 Ya verá Paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Chiquitingo 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 Hola ¿Cuál es tu nombre? Pudieras tenerla Llanita Llanita A ver ¿Qué es lo primero que dice Después de un Chiquitingo? Que no tengo No sé ¿Por dónde habrá atacado el muchacho? Porque ¿Por dónde habrá atacado el muchacho? Oye Esa es antes de La pregunta es después de Antes de Lógicamente ¿Después de qué va a ser en Siria? Hola Ahora el muchacho Es de repente el señor Tallarino Ah Toma 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 No No Tú no ¿Cuál es tu nombre? Me llamo José Palomino Guaytaya Ah Desde que dices papi mano Ya Automáticamente Amor de papi solamente Quiero darte Amor de papi solamente A ver ¿Te acuerdas? Sí mi hermano Un saludito para la editorial Cobaña Por sus 20 años El día De 30 de Abril El 30 de abril Y ahí tú crees que eso va a mover A la industria peruana Va a ser noticia en algún periodo Mañana salen el Chuculumpio ¿O no salen? Ya ¿Tú trabajas ahí o eres el dueño? Por favor Yo soy asistente contable en esta empresa Patero Yo odio los pateros hermano Me desagradan los pateros ¿Qué pasa? Me desagradan los pateros A ver Ah No Nada Nada Sin paterías Nada de sobones Ni paterías Ni soplones A ver Cuéntame compadre ¿Qué es lo primero que hice Después de un chiquitín? Después de un chiquitín ¿Sabes qué le digo? Placa Te doy los cheques más Si la seguimos ¡Chiquitín! Esto están pagando Están pagando por amor Por amor Están pagando Aló buenos días Aló Aló Sí Aló buenos días Estás escuchando por internet Pégate al teléfono hermano Bájale el volumen de tu computadora Por favor Que pudiera tener la dicha que tiene Vaya esto Aló Aló buenos días Ya cuenta Bájale el volumen de tu computadora Escúchate por el teléfono nomás Ya ya A ver cuéntame compadre Cuéntame ¿Qué le dice? Le cuento y le digo que Yo le digo que Ella me dice ¿Te pareces a Lorión? Ya ¿Sabes por qué hermano? ¿Por qué? Porque subes y la matas Tú le dices a tu platita Ella dice Mi amor Te parece a Lorión ¿Por qué? Porque la Laceo a Lorión Y la mato Esto es el típico Que parece que no va a dar risa Y te da risa Tranquilo Aló buenos días Buenos días A ver cuéntame compadre ¿Qué es lo primero que dice Después de un Chiquitingo? La, la, te va a dejar Una máquina en esa nota Pasa Una máquina de recocer Es movedora, amigo Es movilay, amigo Ay, ay Eso va a comprender Ey, 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 ey Upa, upa, upa Echa pa' acá Echa pa' allá Echa pa' acá ¿Cuál es el tema del día Recibo Winer? ¿Qué es lo primero que dices Después de un chiquitingo? Con el hashtag ¿Qué dices después de un chiquitingo? Correcto En arroba Garronche Moda Arroba Moda FM En el Facebook Como Radio Moda Dale like Comenta y comparte www.moda.com.pe Y nos llamas al 438860 Lo único que te voy a decir Una cosita, le hiciste, eh Sí, decímelo que le hiciste, eh Qué temita, eh Sí, temita que le hiciste Sin ningún tipo de problema Qué temita que tenemos Recibo Winer, eh Y bueno, sí, es un temita Básicamente para que se pongan Picarescos esta mañana Los oyentes, caronchiste Pero qué temita Pa' picaresco, eh Exactamente Porque se anden poniendo Bien picarescos estos oyentes De moda De moda Con los chicos Si temita pa' picaresquita, eh Exactamente Caronchiste Si temita pa' picaresquita, eh Exactamente Y la mejor forma de demostrar Esa felicidad Es acompañando esta emoción Con la promo de todos Con Coca-Cola Junta 30 goles ¿Sabes dónde vienen los goles? ¿Dónde? En tus tapas de Coca-Cola Y Coca-Cola a cero ¿Ya? Y canjearlos con premios Buenazos Sí Como muñecos de la mascota oficial Ya Bastos, tambores y mucho más En el Real Plaza Y bonus ¡Guau! Además podrás llevarte Dos paquetes Doblense el Mundial Destapa la felicidad del Mundial Con Coca-Cola Continuamos con el tema del día Señores y señores Aquí en moda Toma con la música Que está de moda ¿Cuál es el tema de hoy? Mi querido Renzo Huanca ¿Qué es lo primero? Esos comentarios están pero ¿Qué es lo primero que dice Después de un Chequetengo? ¡Chequetengo! ¡Ay, me mueve! ¡Ay, ya! Bueno, eso es otro tipo chiquitico, pero ¡Pasá mi salto! ¿Ha oído la película Crank? Crank ¿Es 3X o no? Bueno, hasta la 1 y la 2 ¿No he visto Crank? Crank A ver, déjame buscar No, no, Crank No, Crank Que le pasen corriente con el corazón Pues claro Y ahí es que necesita adrenalina Y se mete en un viaje En un estadio No, no necesita adrenalina Sino que a la fortuna Si un consejo Cuando tú te frotas latino Por ejemplo Pasa electricidad Él necesita electricidad Tiene que frotarme Tiene que frotarme Tiene que frotarme Tiene que frotarme Hay varios Hay varios, varios, varios Hay que rico Hay varios, hay varios Hay varios Hay varios Papi, vas Papi, vas Un talete A ver, Ingrid dice Sí Ya, te doy 5 minutos Ahorita seguimos A ver, Johnny Pérez Y Mnuma Dice No, no, no Besito en la boca No, bebé No, no, no A ver, arroba BG BG Garnoncho Lo que digo después De un chiquitín Pues Flaca Dime la verdad ¿Te hice daño? No, bebé ¿Qué haces? Ay, ay Te crees el gato El gato te crees El gato Como tenere, bebé A ver BenjiSmile En arroba CRBENG7 Garnoncho Lo que yo digo es Mi amor Qué buena eres Haciendo esto Que me da ganas De compartirlo ¿Compartirlo? Así dice ¿Vos vas a compartir? ¿Vos vas a compartirlo, bebé? Hermano, es lo que dice ¿Yo qué voy a hacer? ¿Vos vas a compartir, señor, bebé? No me voy a compartir esa vaina, bebé Ya no puedo Yo no puedo hacer nada con eso, bebé Bueno, eso es bien, hermano Sí, lo que te lo más Bueno, sigo, Rencito Winden Sí, vamos ahí Ven, dice Qué enferma había sido, oye William White En arroba William White ¿Tendrás vuelto de 100 soles? ¿Qué? ¡Oye! ¡Qué bonce! A dónde te vas, oye, mano A dónde te estás yendo, hermano Por favor A ver, en arroba Besitos de mango Además, ¿no? Después de esto Creo que me merezco un Oscar ¿No? Dice Hopi No, pero el premio Eso no es un Oscar No, no, no Preocupante, pez Oscar, ¿por qué? Porque es la mejor actuación, pez Por eso, pues, pero Pero de repente Están impactando, ¿no? Ese tipo de actrices No merecen un Oscar, pues Ah, no, pues, hermano Ontario Un balazo de agua Me dicen, por mi chico Bueno, es que lo dijeron, ¿no? La del Orión, ¿no? Mi amor Sabía que soy el Orión Porque te subes y te mato Y yo A ver Jennifer Peralta Nos dice Ha sido maravilloso Ir al cielo contigo Y volver a la tierra de tu mano La fiesta Susan Chávez Ay, Dios ¿Dónde está mi calzón? ¿Qué? Está Susan Chávez No ha traído, no ha traído Última llamada Para culminar el tema del día Rencito Winter Que está buenazo 4388860 Mi querido Carloncito Que la gente Llame en este momento Último bloque de llamada Leemos también algunos mensajes Del Facebook El tema del día ¿Qué es lo primero que dice Después de un chiquatinga 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 Dale like Comenta y comparte La publicación Carloncio Lo primero que yo digo A su madre Son las 8 Y es tarde Me voy Hola, buenas amigas Aló, Carloncio ¿Qué tal? Calanchito ¿Y quién va? Cuéntame, compadre ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Todo tranquilo Tranquilazo Tranquilazo A ver, compadre ¿Qué es lo primero que dice Después de un chiquatinga ¿Qué? ¿Ya tan rápido te vas a tu casa? ¿Qué? ¿A quién le dices eso? ¿A quién le dices eso? Arturo ¿Tan rápido te vas? No, Arturo no Arturo es el tuyo Eh... Ya me lo robaste Me lo quitaste Chiquatinga Gracias Hasta luego, buenos días Hasta luego Respeta las llamadas, Renzo Te voy a pedir, ¿ah? Te voy a pedir Hasta luego Hasta luego A ver, cuéntame, compadre Calanchita ¿Y quién va? ¿Qué cree que soy Arturo? No No Y a ver, cuéntame, compadre Ya, mi gasto, mira Cuando estoy con una amiga Le digo Mientras le llegue a la indicada Hay que disfrutar con las equivocadas Ay, ay, ay Mientras que no llegue a la indicada Hay que disfrutar con las equivocadas ¿Y tú disfrutas con las equivocadas o no? Obvio, Carlón Pero si te gustan las chicas, entonces De todas maneras Y la grande Aló, aló, buenos días Ya, que no se me ha criado Aló, buenos días Allá Aló, conchito, buenos días Calanchita, pues ¿Y quién va? A ver, cuéntame, compadre ¿Qué es lo primero que hay después de un chiquitingo? Yo le digo a mi señora Amor Me has descelebrado Me has descelebrado Ay Allá Ya te entendía No seas muy cochino No vayas Últimas dos, tres llamadas del bloque ¿Qué es lo primero que dices después de un chiquitingo? El hashtag Chequera ¿Qué dices después de un Chiquitingo? Hueco, 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 hueco Hueco, 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 hueco Hueco, 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 hueco Aló, buenos días Aló, buenos días O no me grites tampoco, compadre ¿Qué más? ¿De dónde llamas? Ventanilla Pachacute Ay, ay, ay Ventanilla Pachacute Cuéntame, compadre ¿Qué es lo primero que dices después de un chiquitín? Después de un chiquitingo De ellos Deja de cantar Pero me está solucida De ventanilla tenía que ser la gente más entradora Aló, buenos días Penúltima llamada Hola Aló, Jalantito Jalantito P ¿Y quién va? ¿Cuál es su nombre? Julio Julio, Julio ¿De dónde llama Julio? La Jada La de Kaviki A ver, cuéntame ¿Qué es lo primero que dices después de un chiquitín? Agarra la jerba y me dice Oye Yo no pensé que escondías esto ¿Y tú qué le respondes? Toca, toca lo que es realidad Toca lo que es realidad Ya la última Hola, moda Buenos días Aló, Carmencito Los hombres Dicen que los empernos ¿Cuál es tu nombre? Freddy Freddy ¿Y quién va? A ver, Freddy ¿Qué dice Freddy? Yo le diría Ay, nena Me sacaste muchos conejos Freddy ¿Qué dice Freddy? Y ella te diría Tú eres Freddy, ¿no? Debe ser Porque hacerlo contigo Es una pesadilla Ay, qué bonce ¿Qué dice, no? Calanazo, ¿no? Ay, nena Ay, nena Me ha sacado muchos conejos Sírvate lleno Sírvate lleno Sírvate lleno Sírvate lleno Sírvate lleno Ay, qué bonce Hasta aquí el tema del día Viene Carola